vamos a continuar con el wario hoy el live stream seguramente va a ser bastante corto porque he empezado más tarde sin embargo hoy quería hacer live stream porque es que mañana no sé si voy a poder y luego el fin de semana es el la beta de phantastar online 2 new genesis así que solamente voy a dedicar eso por hacer algo por lo menos terminar este mundo a lo mejor podríamos intentar terminar el mundo ese rojo pero lo que quiero decir con todo esto es que vamos para allá básicamente a hacer más guau interesante y no te voy a poder coger hasta que no sea la vuelta para atrás por lo tanto es muy posible que me meta a la vuelta aquí en lugar de coger la llave y que me se olvide eso es bueno saberlo cómo se manejaba ya no me acuerdo a lo mejor si salto justo justo se podría coger pero no creo bueno pensaba que a lo mejor si iba para abajo podría haber algo tengo que ir hacia la izquierda sin lugar hacia la derecha eso es ilegal y esta música es muy relajado a lo mejor meterme por la tubería que esta es otra claro curioso ok entiendo lo que tengo que hacer pero no prometo que lo vaya a conseguir uff bien perfecto a la primera y definitivamente las piedras y el agua se llevan bien y nunca me ha dado problemas qué curioso la piedra respawnea esto se puede intentar las veces que quieras sin tener que salir de aquí todo lo que sea agua se me da muy mal aquí sea llevar a científicos o investigadores o indiana jones jubilado lo que quiera ser al con el agua o a lo mejor las piedras y el agua no me hubo ok voy a arriesgarme a decir que si me muerde el cocodrilo lo más probable es que no me dé ningún super poder simplemente me dé dolor de culo este nivel la vuelta seguro que va a ser entretenida con la presión del tiempo ok espera un momento espera un momento espera un momento lo sabía lo sabía lo sabía me la querían dar con queso salvo que esto realmente me sirve para poco a ver que no hay nada raro para romper por ahí pero bueno que iba a decir que esta música como siempre es muy ahhh esto es malo es como muy relajada para estar aquí en los pantanos con el cocodrilo mordiéndome el culo al final lo tenía que hacer y no se me ocurre como matarlos vale ser gorderas me va a servir para abrir esto de aquí así que hagámoslo eh espérate ah no 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 si hay hay manzanas y flechas las flechas es como las abejas no esperaba tener reacciones adversas hazme gorderas dame de comer manzanas la comida la comida menos saludable del mundo un día de estos por favor lanza así es más fácil a lo mejor no sé si tiene que haber matado a ese pero bueno ya he llegado aquí abajo ya da igual no y esto es entre comillas obligatorio necesito hacer ejercicio para bajar el peso ahora antes de bajar por ahí abajo que parece optativo madre mía te han puesto muy a posta fuera fuera de aquí oh hay alguna forma de entrar ahí alternativamente ya veremos ajaja sin embargo esto no me soluciona el otro dilema tengo que dejar de meterme en los sitios angostos sí que pierdo dinero cada vez que pierdo vida eso es malo tiene que haber otra forma de entrar por otro lado para poder por aquí tiene que ser estate quieto ya aunque ahora que lo pienso quiero volar así que dispárame de nuevo este no es el método la cosa sería caer directamente para arriba del todo no también hay una tubería ahí me tengo que intentar ver cómo funciona este mapa y luego ya exploraremos vale hagámoslo de la forma más súper lenta posible no puedo romperlo todo de una que es lo que yo pensaría que podría hacer por favor subir por los plataformeos mucan si no volar para que querría volar oh ya entiendo qué interesante es una carrera contra la flecha oye tú date cuenta gracias vale no es que sea una carrera muy emocionante pero es una carrera me pregunto para qué estar el agua porque realmente no hace falta te voy a matar no te lo tomes a mal sin embargo aún hay una zona por aquí abajo a la que no he conseguido entrar y a lo mejor está el cd y quiero todos esos cds todo para la izquierda tiene que haber algún desvío porque si os fijabais había otra como no sé por qué he pensado que eso era una buena idea ven para acá enemigo a lo mejor me lo estoy planteando mal a lo mejor tengo que tirarlo hacia arriba no o a lo que como y como se supone que abajo ahí abajo el enemigo del martillo me va a hacer subir el enemigo del martillo me va a hacer subir seguro como llego al enemigo del martillo porque el problema es que esas plataformas no puedo bajar de ellas tiene que haber alguna forma alternativa de llegar hasta ahí que no he visto y tendrá algo que ver este enemigo va ya volverá no lo entiendo ya lo entiendo oh dios mío tengo que hacer que suba él por eso tienen las escaleras de esta forma tan rara este es de los complicaetes tranquilo joder justo eso es lo que no tenías que hacer creo que aunque no lo vea está ahí sube sube gracias no sé por qué he decidido esquivar la mitad otro diamante un disco dame un cd esto es muy alto hostia ha merecido muchísimo la pena jajaja lo sabía el cd esta era este era chungo hay secretos ya no como el secreto que me he dejado todavía en la fábrica que tengo que volver que es nada más que caer bien con el papelajo con el poder y nada más que está esto para esto madre mía para habernos matado creo que esta zona ya está bien explorada por fin así que voy a tirarme hacia abajo en lugar de plataformear como es debido eh... tú disparas flechas súbeme para arriba es más fácil gracias aunque la vida empieza a brillar por su ausencia este nivel es el último del mundo ya empieza a ser un poquito más complicado que los otros ajajaja pringao eh... momento eh... ¿por qué no te mueres? ah... porque tengo que aplastarte así de aquí se puede bajar o sea se puede subir de arriba a abajo voy a intentar atropellar las paredes que siempre es una cosa buena que hacer esto es para volver hay alguna forma de bajar más abajo de lo que estoy ahora mismo pero no sé si la voy a descubrir tengo la... tengo el cd con eso me basta mientras no me deja la llave al final santa madre de dios que bien plataformear ¿el profesor no tiene nombre? ah no, lo del profesor no tiene nombre perdona, estaban diciendo esta es como lo del profesor no, lo del profesor es que no funcionaba como tenía que funcionar por algún motivo la mecánica no puedo ir por aquí para abajo para la zona esa misteriosa, ok mmm... vale, puedo pasar por debajo de los cocodrilos para la siguiente ya lo sé esperaba yo que hubiera más para deslizarse espero no dejarme nada por el agua uuh, ostias, hablando de todo un poco ¿cuántas tengo? solo tengo dos gemas voy a decir que son gemas pero la verdad es que no sé lo que es porque diamantes es lo otro no me fío ni un pelo así que intentaré esclafarme contra todas las paredes que vea ooooh pero a lo mejor era arriba vamos a despejar primero caminos ah, 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 ah me puedes hacer subir espera, perdona porque sospecho que hay una zona un poco misteriosa va a ser mejor que lo hagamos por este lado vamos a organizarnos aquí esto parecía como que fuera de mentira no, esperar, esperar antes del interruptor que me faltan dos gemas que si no consigo las cuatro gemas no sé qué hemos hecho ¿son esmeraldas? puede ser esmeraldas la música no pega nada es como música relajante yo esto me lo imagino en un paraíso tropical en un... una ciénaga habrá algo por aquí arriba secreto y escondido efectivamente en todos los rincones no puede ser de otra manera este esto tiene que ser otro diamante lo más seguro o sea, es que no hay otra alternativa tampoco a esperar, estoy intentando hacerlo de saltar más alto cuidado creo que he saltado más alto pero aún así tenías que hacer la pirueta justo en este momento ¿a que sí? creo que esto no es la respuesta la respuesta la respuesta es correr madre mía un día de estos no poder regular el salto cuando estás corriendo a toda velocidad ahora hace que no este tiene que ser el método este tiene que ser el método seguro ufff son las esmeraldas del caos para convertirse en super wario puede ser también estoy saltando súper tarde no sé por qué he decidido saltar siempre en el mismo momento si hay tiempo de sobra perfecto y ya que estamos no, ok por ahora no ha habido ningún secreto detrás de un secreto que eso ya sí que me fastidiaría que es una cosa que no te puedes fiar que en el Doom lo hacían mucho conseguías entrar por una puerta secreta y luego había otra puerta secreta detrás de esa primera puerta secreta pues nada, tenemos que ir por la otra alternativa y espero que ahí estén las dos otras gemas, esmeraldas, lo que sea uuuh ajajá compresión de tiempo que es más entretenido puedo pasar por ahí, pero ¿por qué? ¿por qué? y lo más importante ¿cómo? ¿cómo llego hasta ahí? porque eso es algo pero tendría que ir con velocidad eso es corriendo, ¿no? oh, me han engañado ahí hay, ahí hay algo ahí hay definitivamente algo ahí tiene que haber algo pero nunca lo veremos porque ahora de repente hay prisa ¿seguro que en este pilar anterior no había nada? no que no se me olvide la llave pues ya me había olvidado ella ya no me acordaba que no la tenía anda a lo mejor esta parte la podía haber cogido de todas formas antes no sí, por aquí no me caí para una vez que no me caigo casi la cago no, espera esta zona no es igual no he venido por aquí esto es nuevo ok ah, mira esa es la plataforma que decía yo que era para volver vale, efectivamente, vale está todo conseguido definitivamente no nos falta nada de nada nada en absoluto ahora puedo volver por el agua es más fácil lo complicado hubiera sido lo contrario saltar también sería bueno vale, esperar tengo tiempo joder pero es que he visto una cosa creo que puedo bucear debajo de una parte aquí? no, me engañó no quiero correr mucho porque no me salte la llave pero la llave estaba yendo para el lado contrario de hecho estás aquí no es para el lado contrario es que hemos estado avanzando hacia la izquierda por motivos desconocidos en todo este nivel y es un concepto que aún así no asimilo ah, no se puede llegar directamente hay que hacer un último plataformeo tu, 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 tu uf fácil y sencillo y definitivamente me he dejado una cosa pero da igual porque no sé cómo llegar pero sería un diamante ¿quién necesita diamantes? nadie necesita diamantes aunque seguramente ya no consiga la mejor puntuación o no sé qué movidas pero qué más da creo que hay distintos finales según la puntuación que consigues me parece pero... olvidémonos de ese detalle y vamos a entretenernos con los divertidos minijuegos porque toca jefe y por lo tanto tienen que tocar minijuegos antes y... son siempre los mismos así que vamos a ver este otro ahora cuesta 5.000 cada partida ¡Dios, qué estafa! ¿y esto qué es? oh, no hay que copiar la cara oh, dios mío, no esta no va a ser creo que es esta no es esta esta sí y esta sí los ojos he fallado ¿qué ojos eran? ¡ah! encima hay que hacerlo perfecto ¡bien! vamos a no hacer esto nunca más y vamos a hacer lo que tenemos que hacer vale, lo voy a hacer una vez nada más lo prometo y luego a lo mejor puedo hacer el béisbol pero esto lo que pasa es que va a cortar muchísimo el rollo antes de cada jefe tener que hacer un millón de minijuegos con todas mis gemas para conseguir objetos a lo mejor intento pasar de los objetos y matar a los jefes en modo rápido o a lo mejor farmeo esto fuera de cámara con este minijuego evidentemente no con ningún otro porque si no va a ser mucho el minijuego del dinosaurio que esto fue antes claro que este género de juegos tampoco es nada nuevo ¿la estructura es siempre la misma? ¿se podría configurar un bot para que juegue a esto? porque si es la estructura siempre la misma ahora dentro de poco tendría que ser un tío con los con los tambores y entonces es cuando aumentaba la velocidad mmm ahora es tú y aquí es cuando la cago ¿la música cambia también? eh, pero no ha aparecido el pájaro cuando ha aparecido el de los tambores siempre salto muy pronto en esta velocidad me tengo que acostumbrar pero bueno, he conseguido con cuatro monedas tres joraría que me he conseguido más no me digáis que solamente se consiguen monedas a partir de que cumples tu récord porque entonces voy a jugar poquito a estos minijuegos bueno, o demasiado véndeme algo oye ¿no me vendían chetos? creo que me he saltado el menú para comprar los chetos para el jefe quería chetos para el jefe bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? así me guardo las monedas ah no, aquí están los chetos señor, deme chetos quiero ver el cañón que no lo hemos visto antes pero antes dame una sonrisa gracias siempre que sea gratis un dragón negro tiene buena pinta coño, la mano del smash ¿a estas alturas estaba ya inventada la mano del smash? no aunque una mano es una mano dame el cañón aunque... vizormán dame un cañón solo puedes llevar un objeto al jefe aparentemente hostia, voy a tener que farmear monedas solamente para ver los objetos que hacen especialmente vizormán ah, le he quitado tres barras de vida, tampoco tanto, pero empieza con menos vida para estar en normal vale ¿cómo funciona esto y por qué podemos hacer aquí la del Donkey Kong? ok ah vale, tengo que saltar ahí arriba vale, entiendo la mecánica ¿y ahora? no te puedo pegar por abajo, eh eso... ¡ah! me convierten en zombie ¿convertirme en zombie para qué me sirve? creo que es simplemente negativo y tengo que coger... desconvertirme esta pelea va a ser lenta... tengo que esperarle a él salvo que si salto... aquí puedo llegar uuuhh noop mierda bueno, podemos irme otra forma que me pierde mucho tiempo por favor le estoy dando hacia arriba pero a veces no se engancha la escalera creo que tienes que entrar muy recto y... no estoy entrando muy recto oye hazme el favor haz la culetada la cruzeta y yo nos llevamos mal ¡eh! no vale, es trampa ok, ya, vamos a fracasar ¿podrías ir por abajo otra vez? voy a morir voy a morir muy fuerte ¿y perdemos nuestro cañón? ¿cuándo? destraformame, gracias vale la vida está en lila, seguro que tiene algún otro modo pensaba que podría llegar tengo que ver si puedo llegar un poco antes bueno no se ha visto ahora ya los jefes son de verdad a ver si lo adivino tengo que pelear sin... dame una sonrisa por lo menos que me dé suerte tenemos que pelear sin objeto aunque el cañón tampoco te creas que he quitado tanto ¿no lo tienes que pegar en la cabeza? le estoy pegando en la cabeza cuando puedo que es no tanto ¿llegaré? mmm... no estoy seguro pero tengo que intentar conseguir golpes gratis donde pueda ¡oye! eso me ha vuelto a pasar antes es que si dejo de pulsar la culetada no la termino va a ser eso ¿qué estoy haciendo macho? no puedo reiniciar el combate porque ya he perdido medio minuto en hacer nada Nota mental mantener pulsado abajo no me va a ver no sé si puedo llegar cuando está tan arriba pero lo seguiré intentando que es lo peor que puede pasar sin tocar sin tocar sí que puedo llegar pero me ha transformado qué raro que me transforme en zombie y no hayamos visto la transformación en zombie todavía no puedo subir cuando hace eso me arriesgo a que me pegue otra vez ¡yuhu! ¡ah no! quieto por favor salta Wario hazme el favor gracias madre mía casi la dioparda no tío ¿por qué me veas cada vez que subes? que eso era un segundo golpe fácil no me transforme es una victoria no tanto cuando me queda un toque de vida ¿a quién se le ocurrió que babeara cada vez que le pego? tienes la mano muy larga tú estaba hecho si solamente no me hubiera si te esperas puedes hacerlo pero es que me puede mucho el ansia ya no quiero ni sonrisas vamos al jefe directos que quiero volver a enfrentarme a la estúpida fábrica esa para volver a fracasar vilmente ¿no podré darle un golpe gratis cuando está todavía dentro de la planta? ¡oh! ¡no! casi mierda intento conseguir esos golpes gratis y nada más que me llevo los golpes yo si lo transformo más hacia la derecha izquierda dislexia sí que puedo hacerlo así que tengo que dejar que venga más hacia mí que lo que lo estoy dejando otra vez, otra vez, otra vez, otra vez ¡ah! muy pronto ¿sabes qué? si yo estoy abajo me está haciendo ataques desde abajo si yo estoy arriba me hace ataques desde arriba por lo tanto me complico más la existencia tendría que haber simplemente quedado en el suelo todo el rato y entonces me lo está poniendo bastante más fácil o tal vez no tiene nada que ver y ha sido casualidad una de dos que es lo más probable mírame, estoy abajo ¡esas babas! ¡esas babas! todos mis ataques dobles los estoy perdiendo pero por lo menos no me quita vida ríete todo lo que quieras que tiempo hay todas las veces por cierto, la música esta del jefe no es la música de simplemente tienes un límite de tiempo ¡qué curioso! cuando el primer jefe era la música del tener poco tiempo, creo ¿verdad? ¡es distinta! ¡ah! tienes la mano muy larga no esperaba que me llegaras a dar ni de coña siempre salto en el mismo punto en la parte de la izquierda de su cabeza para volver a saltar más rápido a las lianas y ahí es donde está la baba de la muerte sin tocar que vaya más lento me fastidia porque entonces pega más veces con la mano ahora ya no puedo esperar tengo que tomar la iniciativa ¡aun me la lía! ¡menos mal! ¡menos mal! oye, ¿no podías haber sido una planta piraña de las normalitas? joder como en todos los marios que tenías que ser más desagradable y babosa aunque también son un tanto babosas en el mario normal esos cofres los quiero yo por motivos seguramente haga minijuegos para conseguir... ¡Dios! pero es muy cheto hacer minijuegos para que los jefes se vuelvan más... mucho más fáciles seguro que el vizormán está chetísimo ¿tú qué haces ahí arriba de repente? si quieres que vaya el pasaje topaz no va a ocurrir porque tengo que ir a... el pasaje rubi que tengo una cuenta pendiente en esta puñetera fábrica voy... a... rusear no voy a coger las cosas lo único que necesito es volver vaya no me hacen falta los diamantes porque los diamantes ya los tengo tengo que esperarme más no me fastidies, está subiendo escaleas y hay una... cosa de esas quería ver que no hubiera nada por ahí abajo que aplasta te tira de las escaleras es aquí el secreto está aquí pero aquí siempre vengo aplanado y si consigo no venir aplanado no será esa la solución sin embargo creo que no es esa la solución porque era un camino de esos... pequeñicos de andar agachado y si voy andando agachado creo que me cae por el agujero creo que tengo que venir aplanado pero no darle hacia la izquierda no darle hacia la derecha todo el rato ese es... ese es mi fallo pero voy a hacer el super ruseo paso de todo anda, no esperaba que pudieras llegar por aquí no es mierda por aquí no es es por arriba a que sí es por arriba bueno, da igual por tiempo no es no es el problema el tiempo el tiempo es... ser... estar aplanado no es el del cajón iba a ver que a lo mejor conseguía no aplanarme pero... pero bueno... no importa Caigamos cual hoja Ahora La única cosa, si es que no tiene más Es no darle Hacia la derecha No le des hacia la derecha Y con eso creo que puedo aterrizar en la plataforma en la que quiero aterrizar Aquí ¡Tampoco! No entiendo cómo tengo que hacerlo Tiene que ser no transformarse Tiene que ser no ser aplastado entonces Pero quiero ese disco No sé por qué quiero ese disco Pero quiero ese disco Vamos a darnos prisa Uy casi Ups Esquita ¿Hay forma de no aplastarse en esto? Están alternándose siempre Si hay forma Pasar corriendo como los locos Esta parte Esta parte es un puñetero misterio Por ahora Cuando estoy aplastado He caído Viniendo directamente volando No he llegado a tocar el suelo Y si a lo mejor toco el suelo Es que es complicado aterrizar en ese sitio de la plataforma Porque no puedes No tienes mucha libertad de movimiento Cuando estás transformado Cuando estás aplastado Es un poco frustrante Porque es la Sopoto ciento aves que lo intento ya Y aquí no hay Dios Que consiga aterrizar ahí Por cierto Ya que estamos Experimento sociológico Estos me dan dos monedas Si los transformo Me dan una moneda roja Que vale cincuenta puntos Y realmente Estas alas solamente están para eso Pues tampoco me parece para tanto Pero bueno Cincuenta puntos por enemigo En lugar de que Dos puntos ¿Cuántos puntos una moneda normal? Diez ¡Ea! Vamos para allá otra vez Quiero ver el resto de niveles De este mundo Por favor Porque esto es absurdo ya Bien saltado Muy bien saltado Fantásticamente saltado Quería no ser aplastado No hay forma de desaplastarse En esta zona Vale Vamos a intentar caer De una forma distinta Pero que no sé yo Si va a funcionar Tampoco Pienso que están más tarde Los aplastares Y yo voy corriendo Como los locos Y me como la primera Voy a tener que volverlo a intentar Seguro Pero intentemos Andar Como las personas Y Veamos a ver Cuál es el ángulo Para la victoria Este es el ángulo Para la victoria Esto es Dame el CD Simplemente tenía que ir Andando como las personas En lugar de caer Como Por el Como papelajo Todo este tiempo Porque ves Si voy agachado Si no me transformo O sea que sí que había que transformarse Hubiera caído por ese hueco Interesante Voy a conseguir puntos Ya que estoy A lo mejor Para los minijuegos Oye Que no hacía falta ir por arriba Por cierto Por arriba solamente era para conseguir una gema O sea Esmeralda Diamante Lo que sea Ah Siguen estando Pensaba que desaparecían en sucesivas Visitas Pero Meh Ya da igual No los voy a conseguir Aunque este es gratis Tienes que haberte matado Vale He conseguido el disco Que básicamente es lo único que quería He conseguido menos puntuación Por lo tanto no se va a actualizar la puntuación Pero El CD sí Y es lo importante Gracias a Dios Santa madre de Dios Sabía donde estaba Todo este tiempo Pero conseguirlo era otra cosa El relleno tóxico Pongamos nuevas mecánicas en la fábrica Seguramente Que seguramente me fastidien muchísimo Esto tiene pinta de romperse Ok Puedo volar hacia arriba Cuando estemos Cuando hayamos encontrado a la rana Oh Eso ha sido absolutamente sin querer Pero mira Las partes que se rompen son un poco aleatorias Esta música sí que pega Tiene un poco más de ritmo No es súper ambiental Qué raro Ok Esto era obligatorio Lo tenía planeado El problema es que aquí Distinguir lo que se rompe Y lo que no Va a ser absolutamente motivo De prueba y error En otras palabras Estamparme contra todas las paredes A partir de ahora ¿Tú eres una pared? Tengo que estamparme contigo Vale Algo me dice que lo del suelo Es malo Y transformarse en gorderas Aquí va a ser malo Porque si salto aquí Lo voy a romper Véase Efectivamente O sea que aquí los monos No me dan rutas alternativas Me fastidian Esta canción me recuerda A alguna otra canción De algún otro juego Pero ¿Cuál? Lo suponía ¿Se rompe todo en este mapa? ¿O? ¿O cómo va eso? No sé si acaso A lo mejor esto no es malo Simplemente Es agua Con un poco de mierda Pero agua Pensaba yo que Claro Que cómo voy yo Por aquí Ahora entiendo ¿Qué es lo que quieren que haga? Lo que quieren que haga es Y no estoy del todo seguro Es que me tiren bomba a la piscina Efectivamente Que jodido Ah Cogemos la burbuja Vale 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 Lo entiendo Hay alguna forma rápida de volver A ver A ver A ver Me voy a marear Tranquilidad en los medios Gracias Sal de aquí Un diamante más Conseguido Tú Tienes un pincho Tú Me vas a inflar O no me vas a inflar Dispara No disparas Tampoco me haces subir A los cielos No te necesito Para nada Vale Pégame y déjame subir Gracias Uy Volvamos Aunque estoy seguro Que tenía que haber cogido Esa gema Un segundo Puedo Puedo Destransformarme Sin tener que saltarse No quiero abrir Nuevos caminos Vale Ahora Por favor Déjame subir 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 Ando Madre mía Todo se rompe En este mapa Muérete Tendría que ser gordo Para hacer esto O Venir corriendo Ah Venir corriendo Definitivamente Venir corriendo Hay demasiados secretos En esta fábrica No Es ni medio normal Y encima Esto era Donde tenía que venir Todo este tiempo Este era el camino Lógico y normal Que seguir Este es el camino normal Este no es el camino secreto Y después Oh Dios mío Y para conseguir la llave Tengo que conseguir Que el mono Luego me haga gorderas Para bajar por aquí Pero aquí ya volveremos Abajo te dejaste un rubí Puede ser Me he dejado Este Esta fábrica Me confunde Tiene demasiadas cosas Incluido alguna forma De ir por ahí Abajo Que no comprendo Y te digo más Y una vez que Liberas la llave Tiene que haber otra salida Porque esto se cierra A lo mejor Eso simplemente es otro camino Que hay que seguir Porque no veo forma De poder Entrar aquí O tal vez sí No sé qué estoy haciendo Pero vamos a destruir Wow Madre mía Como esconden las cosas Aquí por favor Ah el rubí era el de los muelles Sí no el de los muelles Ya lo he cogido Y aún así Este no es el camino Al que quería entrar Al camino Yo quiero entrar Donde quiera ser Que estén esas gemas Ahí abajo O cristales O lo que sea Pero me voy a dar Por vencido Vamos a ir por el camino Que inicialmente Estábamos abriendo Que no es un camino Son dos Si no más Esto es demasiado Enrevesado No sé si tenía Que haber matado A ese mono ¿Cómo? Necesito que ese martillo Me pegue Para poder subir Supongo No tendría que haber Matado al mono El mono es algo La verdad De debajo De los corazones Es que me parece Que cada vez Que robo Eso es para que Me den nuevos corazones Casi seguro Vale ¿Para qué Quiero Yo Hacer esto El agua Me adelgaza directamente No es que haya Ningún objeto Por ahí abajo Alguna de estos Se tiene que romper ¿Estos puzzles son de pensamiento? Y no sé yo si me acuerdo de cómo se hacía eso. A ver, esto es una estupidez muy grande, pero ¿podríamos hacer que este enemigo suba el escalón con el salto de la culada? ¿O siendo gordo? ¿Y para qué me sirve que el enemigo este suba el escalón? Es otra pregunta. Creo que no, creo que se queda estático cada vez que hago la culada. No lo entiendo. A lo mejor sí que tengo que caer al agua siendo gordo. Más lejos justo no puedo llegar. ¿Siendo gordo podría volver a través de esta puerta? No lo sé. La alternativa es intentar arromblar, pero no. ¡No lo entiendo! No tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí. Tengo ya el CD, o sea, aquí nada más que me estoy jugando un diamante, pero me gustaría tenerlo. ¿Puedes romper el agua el bloque de la izquierda? Este bloque sí que tiene pinta de poderse romper, ¿verdad? Pero solamente he podido llegar a estos dos. ¿Podría coger al mono y lanzarlo hacia el otro lado? ¡Oh, qué mierda! Un segundo, a ver si llego ya que estoy, pero no llego. ¡Coger al mono y lanzarlo! ¡No me lances cosas! ¡Aaaah! ¿Ahora que quiero que no me des de comer? Sí que puedo coger a este mono. A ver, hazme el favor. Dame de comer. Ahora es cuando no me da de comer, ya lo ves. Espérate, que esto no era todo. O sea, que esto no era el diamante. Esto es otro diamante. ¿Qué? Ah, lanzar al mono para romper los bloques. Ya, 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 pero es que había dos secretos. Esta vez sí que había dos secretos en el secreto. Hasta ahora no ha habido dos secretos en el secreto, pero esta vez sí. Salvo que en alguna otra ocasión lo haya habido también. Y no me haya dado cuenta. ¿Por qué me dejó...? ¡Mono! Da igual, ahora vuelvo. Deja las manzanas. No mete... ¡Mierda! Sabía yo que iba a acabar matando a ese mono. Hay demasiados secretos en este juego. Se han hinchado a poner. Se habrán quedado a gusto. No se me había ocurrido por algún motivo hacer esta mecánica que es súper típica del principio del juego. Eh, y ahora ya mono... ¡Beste a la mierda! Voy a dejar que el enemigo se vaya para no matarlo por accidente. Bueno, da igual, así me vale. No consigo que baje, pese a todo. A lo mejor tengo que lanzar al mono cuando de verdad está... encima de las piedras ese enemigo, pero creo que lo voy a matar con el mono si lo hago de esa manera. Mono, veste a la porra. ¡Eh! Eso se ha quedado... Ya sé cómo hacerlo caer siendo gorderas. Sí que se mueve cuando soy gorderas. Ya está. Mono, no tires más manzanas. No es verdad. Se ha tirado al agua y se ha muerto. ¡Maldición! Bueno, pues para aprovechar el viaje vamos a hacer la canasta un poco más grande. Ya está lo que va a costar este puñetero diamante. Es absurdo. ¡Mono! ¡Ah, no, no, no! Sí, hazme... Espera, sí, dame de comer, dame de comer, dame, 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 dame un poco mejor. Parece que me estaba imitando ahí cuando estaba haciendo... ¡Oh, oh, oh! A ver, encesta. ¡Oye! Será posible un poquito más fuerte. Gracias. ¡No, te caigas al agua! Por favor, no saltar. Mono, puedes morirte. Gracias. Tú no te acerques a mí, no te acerques a mí que te mato sin querer. ¿Lo ves? Antes lo digo. Voy a tener que tirarme al agua en cuanto... pero está el enemigo en medio, no puedo tirarme al agua en cuanto el mono... Ya sé lo que puedo hacer, ya sé lo que puedo hacer. No ser tan ansias. Y tirar al enemigo un poco más tarde. Vale. ¿Estás vivo? Gracias a Dios. Perdón. Ah, perdón. Ven a mí, ahora sí. Me dejo pegar. Ya era mes. No, no. No. No, no. No. Un vistacillo. Oye, esto no se romperá, ¿eh? ¿Por aquí abajo? ¿Se podía continuar? ¿He entrado yo en esta puerta? Porque creo que no he entrado yo en esta puerta. Me la hubiera dejado... ¡No, no, no, no! Por aquí vine. Casi seguro. No me he tirado al agua, pero voy a suponer que va a ser una forma rápida de volver. Vale. De hecho, es la única forma de continuar. ¡Yeeh, pez! Voy a arriesgarme a decir que los otros dos gemas... ¡Ah, una gema solamente! Está por el camino que se abre cuando le demos al interruptor. Porque hay toda una zona que estaba sin recorrer. Pero, vamos, secretos hemos encontrado unos cuantos. A lo mejor no todos, pero unos cuantos. Y eso me vale. Pero es que este mapa es... Súper enrevesado. El camino bueno para ir es técnicamente un camino secreto. Dame bastante tiempo porque aquí... Me dan bastante tiempo. Eso es bueno y es malo. Porque hay muchas cosas que hacer. Pero si me dan tanto tiempo es que de verdad hay muchas cosas que hacer. Ok. ¡Arriba! ¡Uh! ¡A la primera! Soy un genio. Del mal. Estaba todo controladísimo. Espérate, solamente hay una forma de volver. ¡Oh, Dios mío! He aterrizado perfectamente donde tenía que aterrizar También para algún otro secreto Completamente aposta también Me encanta y a la vez detesto este nivel Porque seguro que me estoy saltando un millón de cosas Me estoy dejando todas esas monedas del suelo Pero es que habría que volver para cogerlas y me canso ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Vale! ¡Maravilloso! Todo está calculadísimo Enemigo, estás en medio ¡Hazme volar! ¡Volar! 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 ¿Qué hay por aquí arriba? ¡Nada! ¡Oh, Dios! Esto que no se me olvide Toda esta zona no la pude recorrer porque no podía volar O sí, había alguna forma de subir Ok, cuidado con los pinchos Esto es el final Pero no hay nada por aquí arriba Vale, creo que en eso es todo Solamente hay que apuntar hasta la meta Sin caernos en los pinchos Creo que eso es todo Eso es todo, eso es todo, amigos Con un poco de suerte Es hasta es verdad Toda salió a pedir de Milhouse Y no vamos a volver a este nivel Por si me he dejado algún secreto Mira ¡Me he dejado un secreto mínimo! La parte esa de los diamantes Que yo vi en la zona esa de la chatarrería Aunque todo es una chatarrería Que había gemas rojas pequeñicas Nunca descubrí cómo llegar hasta ahí O sea que sí que me he saltado un camino Por lo menos Que yo sepa Pues ahí está bien Este nivel no era no sé qué De aguas tóxicas Había poco agua tóxica Y mucha chatarra Esperaba otra cosa Aunque no sé qué esperaba Vamos a hacer este nivel también Como ya digo Estará bien se tendrá que ser un poco Corto porque he tenido que hacer He tenido que empezar muy tarde Va a ser un poco anticlimático Dejar el jefe ahí Sin poderlo llegar a ver Pero Un nivel más podemos hacerlo Y estos niveles rojos Pensaba que serían de fuego Y este es fresquísimo ¿Eso es el disco? ¿Eso es el CD ya? ¿Y cómo rompo yo esto? Eso no vale No vale que me pongáis el CD ahí Y de hecho me pongáis Todos los caminos alternativos Esta es la forma La derecha Es la forma de llegar hasta el CD Ahí caes hacia la sala del CD Me van a estar mostrando el camino Que voy a tener que seguir Para coger el CD todo este tiempo Y ponerme la miel en los labios Eso no vale Oye Antes de ir por arriba Vamos a ir por abajo Por si hay algo Que en este juego No te puedes fiar De nadie Madre mía Estaba mirando A ver si es que había algo En la izquierda Me había aparecido ver algo Y no he mirado La plataforma de abajo De mis pies Sí Eso es un diamante No era una especie Eso es un diamante Tal cual Pero tengo que llegar Corriendo Oh Cada Esa cinta transportadora Va en dos direcciones Una mitad va en una dirección Y otra mitad va en redirección Para poder coger velocidad Va a ser complicado Y esta también ¿Eh? Esto ¿Eh? Esto ya está Esto No esperaba poder llegar Hasta aquí tan rápido Entonces el CD Lo voy a poder conseguir Muy pronto Uf Qué complicado Es ganar velocidad ahí No podré Simplemente en esta plataforma Sí Sí que puedo Pensaba que tenía que ir Corriendo Corriendo Con el efecto y todo Pero no Te maldigo Vale pues Esto es fácil Lo malo es que No voy a poder abrir Ese camino alternativo Y esto No me lleva Hacia donde yo creía Que tenía que llegar O tal vez Sí Esto se tiene Poder De hielo Estos bloques Se van a poder romper Cuando tenga un poder De hielo Quiero un poder De hielo Darme un poder De hielo Tú me vas a dar Un poder de hielo Pues no No se ha roto Esta plataforma En la que estoy Es de hielo Me pregunto Si se romperá Oye ¿Por qué no se ha roto? No será un caso Como la otra vez Que tenía que haberse roto Pero no se rompió No ¿Y si simplemente Voy corriendo rápido? Tampoco Pues no lo sé Es que a lo mejor El jetting me da poder Que no sé Y me hace falta Este poder Ok Es que hay Dos poderes distintos De hielo Técnicamente El único problema Es que esto No está En un plano Inclinado En el que pueda Caer hacia aquí Excepto A lo mejor A la vuelta Pero no Este plano Inclinado Siempre me va a hacer Deslizarme En la dirección Incorrecta ¿Cómo demonios Sabro yo eso? Quiero SCD Y no quiero estar A otro nivel Sin saber ¿Eso era? ¿Eso es la meta? Va a ser bastante Enrevesar este nivel Parece también Estos niveles Yo creo que son más avanzados Nos metimos al principio En los niveles A lo mejor no últimos Pero casi No No ¿Cómo? ¿Cómo vengo? No lo entiendo Mala idea Au Si a lo mejor Voy corriendo Cuando me transformo Podré superar Bueno Voy a comprometerme Pero yo creo que La transformación Me quita la inercia Voy a ir transformando Bola de nieve A ver que ocurre Pero no era esto Lo que quería hacer Dime que esto Eventualmente Se pierde Se pierde La bola de nieve No tengo que volver Hasta la izquierda Del todo Pa-pa-pa-pa-pa Pa girar Eh Eh Y si hacemos Hielo más hielo Nada O nieve más nieve En este caso Quiero ver Quiero ver si a lo mejor Voy super corriendo Hacia la nieve Podría darme Ese impulso Que necesito Para llegar Hacia donde yo Quiero llegar Ya digo Esto es completa Experimentación No Me frena Como suponía Me frena Ahora ya Ahora ya lo sé seguro Y por lo menos Es una cosa Menos Que probar Yeti El Yeti Me convierte En hielo Un momento Esa plataforma En la que estás Es un poco Misteriosa Nada Por ahora No sé Cómo aprovecharme De la mecánica De la nieve Y eso Me va a estar Reconcomiendo Sin saber Qué hacer Y esto es un laberinto Que A ver Cómo pijo Podría haber Cogido el diamante Si hubiera saltado Ya Agachado Casi seguro Que puedo coger Ese diamante Ya Vesta la porra Bicho Yajey Ah Que hay más Por supuesto Cómo no iba a haber más Que creía yo Que había descubierto algo Pero nada más lejos Ah Que la llave Está de aquí también Y ahí ¿Por qué no Se cambia la cámara Cuando miro hacia arriba? Que eso en todos los juegos De plataformas Se suele hacer Y es súper útil Vale Esto es donde quiero venir O sea que no quiero venir aquí todavía Quiero la llave primero Porque si no me la voy a dejar Oye A ti no te maté Vale Llave Adquirida El siguiente camino No lleva absolutamente Nada Y este camino Au Hostia Me queda un toque de vida Nada más Nada más por aquí Vale Eh Oh Oh Casi No Lo Veo Pero me querían esconder Cosas Malas personas Tú Qué eres Y qué haces Ah No comprender Ahora sí comprender Buen trabajo Antes me ha pegado en la cabeza Y no lo he cogido ¿Por qué? Mierda Estúpida mecánica De La mano Joder Qué mala puntería Vale El Verde está Pero el rojo Está más lejos Este es otro método Nada Mucho más cerca del borde Mucho más cerca O este método Tenía que hacerle El mate Perfecto ¿Era por aquí? Creo que sí Momento 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 Y por arriba del todo No llegaré a este diamante Y creo que no he recorrido El camino de arriba del todo Claro que también puede haber Otro camino alternativo Secreto Que es lo más normal No ¿Y este camino no lo he seguido yo? ¡Ja! Qué fácil Vale Pensaba que había recorrido todos los caminos Antes de irme de aquí Por si acaso ¿Cuál era el camino? El tercero por abajo ¿No? Creo que es este ¡No es este! Y voy a morir Maldición Cuarto por abajo Lo que yo decía ¡Ah! ¡Quiero eso! ¡Ah! Esto se puede escalar ¿Es posible que haya habido Otra decoración de estas Y yo haya pensado Que era una decoración Y me he dejado algún camino Sin recorrer Es muy probable Es muy pero que muy probable ¡Ah! Gracias a Dios Un momento Esto Da vuelta Sobre sí mismo ¡Wii! Esto es imp... O sea Vale Si vengo desde la derecha Puedo romper esta plataforma Pero... Ya veremos Por favor No morirse Eh, hielo Una cosa ¡Ey! ¡Wii! Ok Bueno, pues nada Tampoco quería quedarme aquí Pero... Nada interesante No, bueno Pues me voy Curioso Pero... ¡Curioso! ¡Pollas! Si puedo convertirme en hielo Aquí de alguna forma Podría... Podría romper esta plataforma Supongo que en ese caso Sí que llevaré la inercia necesaria Para la victoria ¿Y cómo puede ser que en este nivel Siempre tenga un toque de vida? ¡Uh! Tengo miedito ¡Ah! Imagino que transformarme en hielo Mientras estoy agarrado No me va a hacer ningún favor Interesante Puedo transformarme en nieve Ah, menos malo Aunque sea para que pare ese sonido Vale, puedo venir por aquí Y a lo mejor podría caer abajo del todo E ir por el otro camino también Experimentemos Primero quiero ir lo más abajo posible A ver si mi teoría está en lo cierto Efectivamente Puedo ir por aquí Y seguramente esté abriendo muchas movidas alternativas Ya que el nivel giraba sobre sí mismo ¡Ah! ¡Cómo mierdas voy ahí abajo! Estos niveles de este mundo Me resultan súper confusos todos Pero todos Había más nieve por aquí Me ha parecido ver, ¿no? No Y esta es otra ¿Cómo abro eso? Y esto Y eso de ahí arriba también Ah, vale, no La nieve está aquí ¿Puedo plataformear? Oh, Dios mío ¡Vamos para allá! Empecemos por aquí No veo por qué no Los segundos que me gustaría llegar hasta aquí Para poder romper estas Y esta no se me ocurre cómo romperla Tendría que venir desde este plano inclinado No Este plano inclinado es donde he aterrizado Que me ha llevado hacia abajo del todo Tendría que venir a este plano inclinado ¡Eh! Esta es la más fácil de todas ¡Qué tontería! Bueno, luego cojo eso Esto se rompe así ¡Oh, Dios mío! Hay más secretos dentro de los secretos Tú no eres el profesor Hace tiempo que no vamos al profesor Lo he hecho de menos Quiero abusar de él Me suele dar pingües beneficios Eso no ha sido una buena idea ¡Oh, no! Otra vez no El toque de vida ¿Cómo? Paso por ahí Tengo una teoría Me lo imaginaba Ven hacia aquí Te digo más Ya te muevo yo ¡Este pesa! ¡Eh! ¡Eh! Si me transformas en hielo aquí ¿Podré pasar? ¡Uf! Gracias a Dios No estaba seguro de que eso vaya a funcionar Y ahora ya tenemos De nuevo A nuestro viejo amigo El sonido de Te vas a morir Y quiero romper esto Este debería ser el más fácil de romper Ahora que lo pienso ¡Qué tontería! Solamente tengo que hacer esto No era el más fácil de romper Y ni siquiera me sirve para romper esto Lo que me sirve para romper eso es Ir yo por mi cuenta Sin hielo Interesante mezcla de mecánicas No quiero que me congeléis Voy a hacerme bola de nieve aquí ¿Por qué no? Me llevará a algún lugar seguro Y si quiero romper esta Entonces tendría ¿Por qué hay tantos diamantes aquí? Tendría que hacer esto Pero así Un momento Un momento ¿Puedo saltar cuando estoy en bola? ¿Puedo saltar cuando estoy en bola? Eso complica las cosas Meteo de transformar antes en bola Tengo que llegar hasta arriba del todo Intento saltar Pero no lo consigo Tengo que aterrizar en alguna plataforma La que Sea Y si lo estoy planteando mal No No consigo saltar Si pudiera saltar Ops Mierda Va a ser complicado Pero no puedo yo Ver que eso está ahí Y no cogerlo Hostia Esto va a ser complicarse mucho La existencia Pero a lo mejor No No llego Pues Entonces No se me ocurre ¿Qué camino espera el juego que siga? Bueno Voy a Voy a hacerlo de la bola de nieve Y ya está Va a ser más fácil Y luego ya pensaremos en algo O a lo mejor Paso Oh mierda Esto es lo que se suponía que teníamos que hacer Para llegar hasta aquí ¿Me tomas el pelo? ¿Cuántas gemas tengo? Tengo todas las gemas Gracias a Dios Entonces el DVD Cuidado que eso es la muerte Por aquí ya estuve Pero claro No tenía eso roto Creo que voy a darle al reloj Y que sea lo que Dios quiera Aquí puedo volver ahora Siempre que quiera ¿No? Vale El DVD estaba al principio Ya Después de una zona de bolas de nieve Que no sé cómo activar Me falta Oye No podré lanzar No habrá ningún objeto Para ser lanzado Y estoy pensando en cosas Que no son Aquí en la zona de los monos Cuidado Ah mierda Solamente puedo pasar Hasta allí Rodando No será verdad Puedo hacer que subáis Si os pego Oh 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 Dios Cómo no vi esto antes Mira voy a ignorar ese diamante No se me ocurre cómo conseguirlo Por ahora paso Vamos a desbloquear la rana Y a golizmear Hay cuatro minutos No hay tantísima prisa Sin embargo el juego quiere que me transforme en hielo Y caiga por esta Rodando siendo hielo Lo cual a qué me lleva Al DVD Pues el DVD entonces es más fácil de lo que esperaba Tanta historia Tanta vuelta Tanta movida De hecho la vuelta puede que sea muy fácil Salvo por ese diamante que no cogí No es tan fácil Me han engañado Eso de ahí es rojo porque es un Ah es una moneda No es que sea vida Porque me hace falta la vida Perfecto El camino en menos resistencia va a ser el bueno Eje Tu padre No Dispares Espera ¿Por qué querría yo hacer esto? Porque es una trampa Porque la única plana que no que es Que ahí es este de aquí Que te haría bajar abajo del todo del nivel seguramente Y no pienso picar No esta vez Un segundo No un momento Por la derecha no hay nada Ok Eh no 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 quiero esto Me da igual Me da igual todo Ah Tenía que haber abierto esta piedra Lo sabía Tanto tiempo atrás Que ya No te acuerdas En lugar de caer en bomba Tenía que haber abierto eso Pero bueno Oye Hay un problema ¿Cómo llego? ¿Algún enemigo? ¿Algún enemigo? Ah No me digas Que es de la forma que podría ser Tengo de caer en forma de bola de nieve y saltar La bola de nieve no salta La bola normal si salta Maldición Se me va a acabar el tiempo a este ritmo Ahora por abrir el camino de abajo Me fastidié Después No me has visto Yuju Oye Esos reflejos No son ni medio normales Ah joder Que ahora he abierto esto Que tontería Menos mal Santa madre de Dios Bueno da igual Da igual Ha merecido la pena No ha merecido la pena Da igual No me afecta Dios Estaba a punto de morir en todo momento En esta partida Que estresante Vale Pues Todo ha salido a pedir De mi elja Esto ha salido perfecto Y con tiempo absolutamente de sobra Y no ha cundido ningún pánico Y definitivamente No me he dejado un diamante Es mentira Lo dejo aquí Mañana No estoy seguro Si voy a poder hacer live stream De esto Mañana es la beta del Fanta Está online 2 New Genesis Aunque me parece que es súper de madrugada Así que seguramente Hasta el sábado Nada Pero New Genesis Seguramente Empezaré El live stream Del New Genesis Muy pronto Poco después de comer Seguramente Para poder probarlo El mayor tiempo posible Y se da New Genesis A casco Porro Durante muchas horas Así que Eso Esperate un momento Sí Seguramente después de comer Toda la tarde Y puede que un rato por la noche Incluso El New Genesis Para experimentar Aunque no creo que en la beta Haya tanto contenido Pero bueno Seguramente sea muchas cosas Y ya está Así que eso Se acabó De todas formas El juego sale Súper al principio De De hecho No sé si es súper al principio De junio Sale en junio Creo que no sabemos cuándo Pero sale en junio Zona pinball Qué interesante Mira Una cosa para esperar Para el próximo día Pero pinball es igual a bueno Normalmente Que digo que A las 4 más o menos Sí Es una buena hora A lo mejor para empezar El live stream Pero como digo Estaré toda la tarde O sea Cuando os paséis Seguramente ya live stream Porque es beta Y esas cosas Y tiempo Nada más Creo que eso es todo Nos vemos el sábado Seguramente A lo mejor mañana Puede que intente Hacer otro live stream Que sea cortito De Aunque están siendo cortos En general Por ahora Del Wario Land A ver si puedo Pero no estoy seguro Así que no lo digo seguro Ya veremos Venga Se acabó Hasta mañana o pasado Hasta luego Adiós